A un costado del Paseo Juárez El Llano, los alumnos del tercer grado de la Escuela Secundaria Moisés Saenz Garza realizaron una feria educativa, como cada año en conjunto con los profesores. En tanto, el director de la Escuela Secundaria Moisés Saenz Garza, Marcos José García, explicó que en dicha dinámica se presentan temas diversos, elegidos por el cuerpo estudiantil y docente según los intereses y conocimientos previos. Agregó que la feria se clausuró con 34 estantes con diferentes temáticas, tanto históricas, culturales e incluso temas tabú. 34 diferentes temáticas que van desde la cuestión histórica, cultural, hasta la situación de temas tabúes que no son muy comunes que se toquen en la sociedad. Además consideró que los maestros no sólo abordan actividades sindicales. El compromiso con nuestro trabajo no es la verdad la que nos dice que sólo sabemos hacer actividades sindicales. Yo creo que aquí hay una muestra y sobre todo tenemos que aprender de nuestros alumnos. Si los motivamos, si trabajamos al lado de ellos, juntos construimos día a día pues una mejor formación para todos. Con imágenes de Alan Ramírez para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.